Vuelvo a caminar con muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de matar a la ansiedad que me provoca y que me sofoca con la chingiroca, me dan ganas locas de bailar si me veo en un espejo de una forma horizontal me diagnostican que estoy enfermo y que me tengo que sanar de esta enfermedad me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar solo una sociedad tan enferma puede tener tantas farmacias solo una sociedad tan enferma puede decir que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú estás locos y enfermos solo una sociedad tan enferma puede enterrar a una abuelita por tener una planta de marihuana pero drogar a nuestros niños todos los días en el colegio dándoles Ritalin así que yo por eso salvo a caminar con muchas ganas, muchas, 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 muchas ganas de matar a la ansiedad que me provoca y que me sofoca con la chingiroca con ganas locas si me veo en un espejo de una forma horizontal me diagnostican que estoy enfermo y que me tengo que sanar de esta enfermedad me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar si no te olvides de mañana comprar tu pastilla, tu aspirina por la cabeza